Hola, soy Sofía y esto es The Bayouloist Aprendiz. Y el día de hoy les voy a enseñar a hacer una colección de insectos como esta, que es la que normalmente está en la parte de atrás de la cabecera donde grabamos normalmente. Y entonces voy a tratar de decirles cómo se hace en sencillos pasos. En la parte del video probablemente no me vayan a ver a mí, pero van a ver mis manos para indicarles exactamente cómo es que esto se hace. Lo primero que tienen que hacer es ir a recolectar insectos, es el primer paso. ¿Qué es lo que necesitan? Primero, necesitan unos botes como de este tipo, ya sea un bote de estos largos o uno de estos, da igual, la recomendación aquí es que sean botes de plástico para evitar cualquier tipo de accidentes. Entonces, van afuera, checas que hayan, no sé, te vas a encontrar con chinches, escarabajos, abejas, etc. Y la idea aquí es que los insectos que tienen un exoesqueleto que son duros, pues, esos sí van en botes de este tipo, en alcohol al 70. Y los insectos que son de tipo membranoso, ya sean como las mariposas o como las divélulas, esos tienen que preparar un bote de estos y tienen que agregarles lo que es acetato de tilo o el tipo aquí es que si no tienes acetato de tilo lo puedes hacer con acetona. Entonces, preparas una cámara letal. Después, ¿qué es lo que hay que hacer? Tienes que dejar los insectos, no sé, unos dos, tres días, incluso si los dejas meses no les pasa absolutamente nada. Si quieres conservar los colores de los insectos, creo que los tienes que meter en éter. Creo que es para que conserven el color verde. Pero, ¿cuáles son los materiales exactamente que necesitamos? Los materiales que necesitamos son los siguientes. Pintas, aguja entomológica, pinceles y un plumón. Alfileres normales, de esos que se usan para la ropa para bordar. Y acetatos o papel contact o cualquier tipo de plástico duro. Yo creo que funciona igual de bien. Alfileres entomológicos de diferentes tamaños. Las pinzas para lo que las vamos a utilizar es para manipular a los insectos. Para sacarlos, si tienes una caja de Petri, está bien. Si no, puedes utilizar cualquier recipiente plástico y funciona igual. Entonces, tienes que sacarlos, tienes que dejarlos secar un poquito. Después de dejarlos secar un poquito, los pasas a tu unicel. Y de ahí ya los empiezas a montar. ¿Qué sigue después de esto? Sigue el procedimiento para montar los insectos en... Bueno, para prepararlos, para pasarlos a la caja entomológica. Lo que van a necesitar es un cuadro de unicel o cualquier cosa que se le parezca. No necesariamente los utensilios que yo tengo aquí son los que necesitas. Lo que tenemos aquí es, en este caso es un escarabajo. Y de acuerdo al insecto, es donde se va a colocar el alfiler entomológico. Los insectos normalmente se montan con alfileres especializados, que se llaman alfileres entomológicos, que son de este tipo. Y entonces, de acuerdo al insecto, ya sea que esté más grande o más pequeño, es el número de alfiler que se utiliza. Tienes que tener alfileres de los que son normales, de los que usas para los bordados. Y si tienes de los que no traen cabecita, pues creo que son mejores todavía. Entonces, lo que hay que hacer para eso es dejar al insecto como si estuviera en posición original, o sea, como si estuviera vivo. Entonces, lo que es, es... Normalmente los insectos, cuando los acabas de sacar del alcohol, están súper aguaditos. Entonces, es más fácil. Este, como ya tiene tiempo, por eso no lo voy a manipular tanto, porque si lo muevo se va a romper. Los insectos, cuando ya están secos y ya tienen mucho tiempo, es muy difícil moverlos porque es muy fácil que se rompan. Entonces, en su caso, como son insectos nuevos, por así decirlo, lo que va a hacer es que tenemos que atrapar las patitas y tenemos que dejarlo igual, como les comenté, como en posición como si todavía el insecto estuviera vivo. De esta manera. Tienen que dar las patitas bien atrapadas y bien acomodadas. Incluso se pueden abrir de alas y puedes dejar las alas afuera. Pero es un poquito más complicado en este caso. Y te tiene que dar el insecto más o menos así. Los acetatos lo que vas a hacer es atraparles las alas, de esta manera, para que queden extendidas y queden en la posición natural, y eso sí lo tienes que hacer casi luego, luego de atraparlas, porque las estructuras empiezan a endurecer y ya cuando quieres mover las alas de las mariposas, lo que vas a hacer es que las vas a romper. Igual para las patas, con los mismos alfileres, tratarlas de acomodar. Hay que tener mucho cuidado porque las mariposas son súper delicadas y si fígan, ya le volteé una antena a esta mariposa. Son súper, súper delicadas. Esto se tiene que hacer, esto de los dos acetatos o el papel contacto o el plástico. En todo caso, que no tengas un restirador para mariposas. Si tienes un restirador, pues es mucho más fácil. Pero si no, esto es lo que puedes hacer. Lo que tienes que hacer es dejar a la mariposa totalmente extendida para que queden las alas así como aplanadas. Y después de aquí lo tienes que dejar, yo creo que unos dos días más o menos, hasta que se le queden bien aplanaditas. Después de eso, la mariposa te va a quedar así. Le quitas los plásticos o los acetatos y después, con mucho cuidado, la quitas y la llevas a lo que sería tu caja entomológica. El mismo proceso se tiene que hacer para las libélulas. Y es así, si quieres hacer de una colección de mariposas o libélulas, es así en la manera que se hace. Después de colectarlos, después de montarlos, viene la parte más padre de todo este proceso, que es identificarlos. Hay personas que los identifican antes de montarlos y hay personas que lo hacen después. Las personas que hacen la identificación después de que las tienen en las cajas entomológicas es porque normalmente tienen dos organismos del mismo tipo. En los que uno lo pueden destruir para identificarlo y el otro lo pueden preservar. Para esto se tienen infinidad de guías y de claves para identificación, ya sea de acuerdo al insecto que hayas encontrado. Hay claves para colópteros, hay claves para himenópteras. Y todos esos, si no quieres gastar y no tienes ninguna clave, hay muchísimas que están en internet y que son en open access. Abajo les voy a dejar en la descripción donde las pueden encontrar. Y si no, hay este libro que es una guía de campo, que es la serie de guías de Peterson Field. Y normalmente esta cuesta como 20 dólares. Ahorita con el cambio de dólar a pesos no estoy ya muy segura cuánto cuesta. Pero igual les voy a dejar el link de donde pueden encontrar este libro en Amazon. Y el otro sería el libro del estudio de los insectos. Este también trae unas guías muy interesantes que les pueden servir para identificación de insectos. Trae incluso las imágenes, trae esquemas. Y trae incluso las estructuras muy bien definidas. Y creo que este libro es de muy buena ayuda para identificar. Les repito, si no quieren gastar, hay muchos lugares donde pueden encontrar las guías. Las pueden descargar gratis de internet. Hay una guía, creo que hay de Avispas del Mundo. Y creo que también hay otras para Matispas. Y pueden encontrarlas gratis en internet. Y pues también lo que se le tiene que agregar cuando haces una colección es muy importante tener las etiquetas. En este caso, la identificación de estas mariposas yo sí las tengo, pero las etiquetas no he tenido chance de hacerlas. Pero también abajo en la descripción les voy a dejar cómo hacer las etiquetas. Tienen que agregar nombre, quién lo recolectó, dónde se recolectó, la fecha. Y ponerles observaciones de dónde estaba. El propósito de las colecciones de insectos es ese, no solamente es matar a los insectos por matarlos y ponerlos ahí porque se ven bonitos, sino que tengan un fundamento que sea científico. Es de básicamente, en pasos sencillos, cómo se hace una caja entomológica, una colección entomológica con mariposas para que les quede una bonita colección de este tipo. Déjenme abajo en los comentarios si han hecho alguna caja entomológica, si les gustan hacer colecciones. Recuerden suscribirse a este canal y compartir los videos con todos sus amigos. Recuerden también visitar www.debiolistaprentice.com y me encuentran en Twitter como Sofía Biologista, me encuentran en Facebook como The Biolist Apprentice y nos vemos en el siguiente video. Bye.